Organizaciones y ciudadanos Roberto se agremiaron, llegaron hasta la Plaza de la Democracia en la capital del país con el objetivo de salvar al Chaco paraguayo según dieron a conocer. Recordemos que esta movilización surgió luego de que se dio a conocer que entre el 2017 y el 2018 más de 225 mil o 225 mil hectáreas fueron justamente deforestadas en la zona del Chaco paraguayo. Vamos a escuchar qué es lo que dicen las personas que están liderando esta manifestación o movilización. Viernes 25 de enero, viernes 25 de enero, viernes 25 de enero, cerramos media calzada. Puente Remanso, Mariano Roque Alonso, Puente San Roque González y Puente de la Amistad. Fuertes los aplausos por favor. Paraguay respira, Paraguay respira, Paraguay respira, Paraguay respira, Paraguay respira, Paraguay respira, Paraguay respira. De manera ordenada vamos a hablar. Andrea Brizuela. Buenas noches a todos. Una consulta, estamos en directo, en vivo para ABC TV, ustedes se movilizaron con el objetivo de salvar al Chaco, evitar ya la deforestación debido a que las tierras según algunos estudios que se hicieron están desapareciendo allí en cuanto a las zonas forestadas, ahora ya están sin justamente esa realidad. Es así, lamentablemente a veces vemos pasar y escuchamos de repente muchas cuestiones con respecto a lo que pasa en el Chaco Paraguayo. Y no solamente en el Chaco Paraguayo, sino a nivel nacional. La deforestación, la deforestación realmente es terrible, es criminal y tenemos muchos nombres por dar, pero por respeto a la ciudadanía que hoy se autoconvocó, entonces no queremos dar esos nombres. Pero sí hacerles responsables a las autoridades que realmente tienen que hacerse responsables por lo que está pasando en el Chaco Paraguayo. Es criminal. No podemos dejar pasar y dejarnos estar por lo que está pasando a nivel nacional. No solamente en el Chaco Paraguayo, reitero, los brasileros hacen lo mismo. ¿De qué nos sirve tener la riqueza de la exportación de soja si hay una deforestación y Paraguay sufre, sufre esa consecuencia del cambio climático a nivel nacional y a nivel mundial? Estamos matando a los animales silvestres, tanto del Chaco en las dos regiones del Paraguay. Bueno, ¿qué ustedes buscan básicamente con este tipo de acciones, de salir a las calles, autoconvocarse? Es solamente que se haga cumplir las leyes. Las leyes están. Solamente pedimos que se cumplan, lo cual nos estamos recibiendo. O sea, nos toman por tontos a los ciudadanos, al paraguayo. Entonces, hartos. El hartazgo llegó hace tiempo en el Paraguay y van despertándose. Estamos apostando a la juventud. Estamos apostando a la juventud que realmente se preocupa por su futuro y por el futuro de sus hijos y sus nietos. En este caso, el medio ambiente. Y hay muchas otras cosas más. Bueno, sigue esta movilización en medio de estos intensos gritos que buscan justamente que se frene la deforestación en la zona del Chaco y justamente se respete todo tipo de patrimonio en el Paraguay.